El más verdadero y el más bello órgano de la música, el origen del cual nuestra música debe provenir, es la voz humana, Richard Wagner. En este momento presentaremos el ensamble coral bajo la dirección del licenciado Darío López, con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara de Tahir. La Orquesta de Cámara La Orquesta de Cámara de Tahir 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 La Orquesta de Cámara de Tahir